Emilio Ibañez es, ante todo, un amigo y uno de los compositores de Nueva Trova, Novísima Trova, más destacados que conozco ahora mismo en España. De su trayectoria musical, pues, lo que he podido vivir aquí desde que nos conocemos, en España, es bastante interesante porque cada tema que escucho es mejor que el anterior y eso me parece destacable. Primer Mundo es un retrato de esta sociedad que realmente tiene sus pros, sus contras y está clarísimo en ese tema. Creo que es como una especie de nostalgia también de las cosas buenas que teníamos y justamente las cosas negativas que encontramos acá, pues, cómo podríamos explicar a la gente que tiene una visión totalmente diferente de esta sociedad, ¿no? Creo que el disco se va a llamar así, mi opinión personal, porque es como una gran cicatriz que va dejando, ¿no? La lejanía con los seres queridos, con todas las personas que han intervenido en nuestra vida, por justamente el sitio en el que se ha materializado la idea y, bueno, todo lo que ha influido positivamente el hecho de tener medios y para poder llevar a cabo este proyecto. Creo que la prensa lo ha definido así porque es una persona que ha sabido rápidamente impregnarse de todo el panorama musical, cultural de España, de Ecuador, de todos los sitios donde ha ido, ha ido tomando lo mejor de la música de cada sitio y creo que se ve una variedad impresionante en este disco de géneros, tendencias musicales, etc. Brillante, contemporánea, muy rica en elementos fusionados, podría ser otro adjetivo. Creo que es una música profunda, reflexiva, llena de amor por el mundo, crítica y en general brillante. Creo que él es todo música y hay una coincidencia total en varios aspectos. Yo creo que es un compositor brillante, una persona muy permeable, se ha nutrido, como hablamos anteriormente, de todas las tendencias musicales, recursos instrumentales de cada sitio donde ha estado, reflexivo, crítico y una persona llena de amor por el mundo. Sus canciones cuentan su experiencia personal, su experiencia global en su interacción con el mundo y con cada uno de los lugares donde ha estado. Y como dije anteriormente, crítica reflexiva en todos estos aspectos. Él mismo, Emilio Báñez es eso, es música. Yo creo que no existiría Emilio Báñez sin la música. Yo creo que no hacen falta las etiquetas porque hemos hecho tantas cosas juntos en tantas vertientes de la música que no me atrevería a encasillarlo en una etiqueta. Creo que como toda persona tiene una cantidad de vivencias impresionantes y más cuando te dedicas a componer, que te rodeas de una serie de personas que van influyendo de una manera u otra en tu vida. Creo que esa es la parte personal que ha influido, todas esas vivencias, amores, desamores, amistades, traiciones, etc. que nos han pasado a todos. Y ya como expliqué anteriormente en su caso, mucho más profundamente, por rodearse de una gama interesantísima de series de seres humanos variados. En este caso, fans, etc. Ese fenómeno es una cosa que influye de una manera decisiva en la manera de ver el mundo de una persona. En este caso, en él ha influido muchísimo. Y culturales, pues, como ya dije anteriormente, ha tenido la suerte de poder vivir en varios países con características totalmente diferentes. Y creo que ha influido el folclore, sobre todo de cada uno de sus países, la idiosincrasia. En general, creo que esas han sido las influencias a nivel social y cultural. Y bueno, también creo que esa parte incluye un poco lo musical. Santiago de Cuba, creo que está claro que el sabor de esa ciudad es inigualable e incomparable. De sus inicios en la música, creo que, como también tuve mis inicios en ese país, hay un rigor interesantísimo y muy importante en el estudio de la música allí. Y creo que eso se nota en sus ansias de superación, diarias, constantes. Creo que eso es lo que ha quedado ahí para siempre. Musicalmente hablando, creo que España le ha aportado riqueza en este sentido folclórica. Él utiliza muchísimos elementos del flamenco. Ha incorporado en muchos de los temas la guitarra flamenca, el cajón, palmas. Hemos utilizado muchísimas cosas de lo que son las raíces folclóricas de esa parte, de esa vertiente española. Esa es la pregunta del millón. No sé, pero creo que algo fatal haría si no pudiese cantar. Algo muy fatal haría. No quiero ni pensar en ello directamente. Una anécdota que hayamos vivido juntos. Hay algo curioso en la relación que tengo con Emilio Ibáñez porque hay como una especie de... El primer comienzo, o sea, el comienzo fue en Santiago de Cuba, cuando yo estaba con el Grupo Mezcla. Nos vimos allí y yo vi un... El grupo, creo que no recuerdo si era un trío, un cuarteto. Interesantísimo, tocando. Y me lo acerco y le digo, compadre, ¿cómo te llamas? ¿Qué bien suena esta historia? Y él me da una tarjeta. No recuerdo el nombre. Amanecer, ¿puede ser? Amanecer, justamente. Y me da una tarjeta. Yo andaba... Venía de La Habana, venía un grupo, bueno, que estábamos allí haciendo como una especie de... De serie de conciertos con otros grupos que había en Cuba. Guardo aquella tarjeta. Pasan años. Nos volvemos a encontrar en España. Yo no recordaba exactamente su nombre. Y de pronto, un día voy a Cuba y empiezo a revisar en mis papeles viejos. Porque siempre me gusta revisar, a ver con qué sorpresa me encuentro. Encuentro una tarjeta y veo en Milio Ibáñez. Tiene que amanecer y digo, no puede ser. Llego aquí y le digo, mira, ¿te acuerdas de esta tarjeta? Y dice, no me fastidies, compadre, qué cosa más loca. Pues sí, esa fue la historia. Y es una de las más interesantes, realmente, que tendría que contar aquí. Realmente, el CD es una cosa muy interesante. Tiene muchísimo amor incluido. Es una cosa que, en cuanto lo escuchemos, nos vamos a llenar de ellos. Es una cosa que, en los días que corren, creo que necesitamos todo. Riqueza de espíritu. Sabor universal. Creo que por esas tres razones ya deberíamos de pensar en adquirir este CD. Y respecto a la carrera general de Milio Ibáñez, creo que por sí sola hablará. Porque irá a más, a más, a más y seguiremos colaborando. Y va a seguir contando con las mismas personas que él ha sabido cultivar durante todo este tiempo. O sea, que el próximo CD será mejor y el siguiente mejor. Y así iremos siempre hacia arriba. Y creo que, vamos, no hay ningún tipo de duda de que es una persona que sabrá enriquecer cada día más su quehacer en la música. Quiero coger a las caras del cuerpo, enredando los dos, los pasos, los sueños, mi cama y todo lo demás. Encima de tu pelo, es justo donde empieza el cielo, debajo de tu risa. Me voy quitando la camisa delante de mi boca. Tengo una cuerda y a una boca en medio de mi vida. Siempre queda la despedida. Subiendo por tu pie el amor, hasta encima de tu pelo. Que duro se me sabe volar y volar, no tener espejo ni media mitad. Tan solo este desfeno. No, 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 no. Precisamente ahora que empiezo a flotar dentro de tu silencio, debajo de las nubes y encima de tu pelo. Subiendo por tu pie el amor, hasta encima de tu pelo. Subiendo por tu pie el amor, hasta encima de tu pelo. Fíjate mi corazón, no te píjate en mi pelo. Subiendo por tu pie el amor, hasta encima de tu pelo. Subiendo por tu pie el amor, hasta encima de tu pelo. Subiendo por tu pie el amor. Subiendo por tu pie el amor. Subiendo por tu pie el amor. Gracias.